El inicio del proceso de imputación de cargos se caracterizó por la incomodidad. No solo por el tamaño de la sala, sino también por la presunta falta de notificación. Este proceso ha estado plagado de errores, de inconsistencias. Yo que soy el abogado del doctor Andrés Felipe Álvarez Grajales, esta mañana a través de un medio de comunicación local, Despierta Antioquia, me di cuenta que hoy se iba a llevar a efecto una imputación por la presunta comisión de unas conductas punibles en contra de mi representado y de otros funcionarios, para la cual yo nunca he sido citado. La defensa de los seis exfuncionarios imputados alega que no hay delito. El delito nunca se ha cometido. Están convirtiendo un proceso de una falencia de tipo administrativo al interior del INCODER en un proceso penal político, porque desafortunadamente es una de las banderas del Gobierno Nacional la presunta recuperación de tierras que nunca se han despojado. Los imputados están acusados desde falsedad documental hasta concierto para delinquir. Los imputados están acusados desde falsedad documental hasta concierto para delinquir.